Soy William Yacico Estarmuda, vengo del Chocó y tengo nueve años. Yo creo que es importante estar en la escuela para aprender todas las cosas que no sé desde cuando era pequeñito. El colegio me parece bien porque hay profesores que son pacientes con los niños cuando se equivocan. Es bonito, es grande, la cancha también es grande. Yo me siento agradecido porque están plantando un hospital, ya plantaron un mega colegio. Villa San Pablo es un proyecto muy bonito, es muy pasible. Hoy nuestros hijos no tienen que desplazarse a colegios un poco lejos, sino que están aquí mismos. Ya no hay que coger rutas ni nada por el estilo, sino que tenemos la tranquilidad. Hoy salen a las seis y media, llegan al colegio, allá tienen su jornada única y van a regresar acá después de mediodía con su merienda, reciben su almuerzo. Entonces creo que somos muy afortunados, somos muy bendecidos de contar aquí en Villa San Pablo con el mega colegio más grande del país.